Música 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 A la red de Juez, Borruchaga al centro, sale de Zubacca, ¡está bien! Música 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 Vamos Enrique, va Borruchaga por izquierda, que está hacia adentro para Valdano, ataca Valdane, pide al gol, ¡Gol! 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 Siete de etapa, va a ejecutar, el centro, cabezazo, ¡Gol! 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 Alemán, Rubeníguez El Alemán, Rubeníguez, 28 minutos del segundo, en Dobrene, el centro alto, ataca el zapato, cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Bule! ¡Gol! Enrique, toca para Diego, de cabeza a la derecha. A Diego buscar la erupción. ¡Gargo Diego! ¡Vamos! ¡Dije que está el gol! ¡Vistó a Burrucho, que está el gol! ¡Tiro para el gol! ¡Gol! 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 ¡Arcíl! ¡Ven a mí el reloj! ¡Gol! ¡Ven a mí el reloj! ¡Evet! ¡Ven a mí el reloj!